La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia. Bueno, por eso decía que la economía tiene que ver con lo político, político de guerra, político estratégico, político táctico, digamos las razones, si hay digamos una estrategia, una táctica, bueno particularmente no la conozco y a veces uno dice, bueno tampoco uno tendría por qué conocerla porque en esta situación de guerra pues no le van a revelar al enemigo cuál es la estrategia. Pero digamos ante el avance uno pudiese digamos entender que este paso, este avance del dólar pudiese garantizar a algunos sectores de la población cierta holgura digamos, pero algunos sectores de la población. Y aquí hay un tema importante que es el tema de la desigualdad. No todos los sectores de la población tienen acceso a las divisas. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Suponte tú que alguien tiene acceso a las divisas 100 dólares y con eso va y paga en el supermercado. El dueño del supermercado va a recibir los 100 dólares y es posible ante la menor cantidad de bolívares que ese dueño del supermercado cuando va a comprar la mercancía o pagarle a sus empleados no cambian bolívares, sino que le pagan dólares y compren dólares la mercancía. Pero el empleado, ¿cuánto le va a pagar? ¿Le va a dar los 100 dólares? No, ¿verdad? Le va a dar 4 dólares, 5 dólares. Y esa persona cuando va a comprar también de repente utiliza el dólar y entonces digamos empieza a circular la moneda y por eso es que va avanzando. Ahora hay un tema de desigualdad importante. O sea, no todos tienen acceso a esa cantidad de dólares y además en cantidades importantes. Nosotros hemos desde hace tiempo propuesto que dado que esto es un arma de guerra, además que es muy poderosa, tan poderosa que es la que prácticamente junto con el bloqueo es la que se mantiene. Porque el desabastecimiento programado y selectivo pareciera que ya le pusieron esa arma. Eso no significa que en algún momento no la vuelvan a reactivar. Pero entonces lo que hemos propuesto es que hay que fortalecer el bolívar. El bolívar o la moneda, digamos, la moneda con la que se pagan salarios y con la que se pagan bienes y servicios. Y para fortalecerla, bueno, hay que, que es lo que hemos venido proponiendo, respaldarla en activos, en algún activo preferiblemente el oro. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.